aquí continuando con crear vamos a crear nuestra ubicación desde nuestra propia cuenta desde nuestro gmail vamos a abrir desde aquí la opción de mapas vamos a buscar simplemente mapas google bueno entonces vamos a continuar y lo que vamos a hacer es crear una ubicación a lo que digamos si estamos ubicados en este punto o aquí podemos poner nuestra propia dirección lo que vamos a hacer es generar un clic derecho y vamos a darle añadir nuestra empresa como se llama nuestra empresa sanitar 2019 quieres añadir una ubicación a la que tus clientes puedan ir y sería el objetivo en el que esté nuestro taller nuestro showroom nuestra tienda sería el objetivo que estas personas nos visiten cuál viene siendo nuestra dirección cuál es nuestra ciudad departamento así mismo nuestro código postal y nos comienza a pedir esta información para continuar los pasos y después llegamos un punto que viene siendo la confirmación nos dan un número de teléfono nos tiene un número de teléfono nos llaman y automáticamente nuestro 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 ubicación va a comenzar a aparecer en el mapa entonces cuando alguien quiera encontrarnos cuando alguien quiera buscarnos simplemente nos va a dar en la opción de buscar en maps va a buscar artesano digital 2019 que viene siendo mi empresa el ejemplo de hoy y les va a aparecer la dirección y cómo llegar a mi espacio de trabajo a mi showroom oa mi tienda bueno continuando un poco con lo que viene siendo después del calendario que ya creamos un evento ya sabemos cómo generar un evento para el día de mañana cuando una recordación o que mañana tengo una cita a las siete de la mañana y ahora cómo ya creamos un mapa como ya creamos una ubicación en el mapa y como las personas nos pueden comenzar a encontrar y nos pueden visitar mucho más fácil. Vamos a continuar con lo que viene siendo nuestros temas y con lo que viene siendo el siguiente paso y lo que les quiero explicar, que son los documentos de Google, los documentos en nuestra nube, documentos a los que podemos tener acceso cuando sea necesario y los que podemos redactar desde nuestro celular, nuestra tablet o desde nuestro mismo computador o computador que no sea nuestro. Aquí, en esta opción, en esta opción donde nos salen nueve cuadros, nos da la opción y la posibilidad de crear un documento a la que damos clic. Luego de darle esto, nos va a dar varias pantallas de cómo podemos crear, nos va a dar varias presentaciones de cómo lograrlo. Entonces, vamos a darle clic en esta y asimismo podemos generar nuestro título, cuál es esta propuesta y podemos generar nuestros propios textos, a lo que le vamos a añadir un nombre. Entonces, vamos a poner algo de nuestra historia en artesanías. a lo que también vamos a poder añadir imágenes, copiar y pegar textos. Bueno, aquí en esta imagen la podemos borrar, la podemos, y también podemos insertar nuevas imágenes. Entonces, la podemos subir desde mi computador, la podemos buscar en web o la podemos ver más adelante, imágenes que tengamos guardadas en Drive, que ya les explicaré ese paso. cómo guardamos y cómo podemos lograr este almacenamiento y de fotografías y creación de carpetas con nuestras propias fotografías. A lo que vamos a ir acá, añadir una nueva imagen, que viene siendo una imagen de nuestro documento, en la que vamos a hablar de más de un poco de nuestra historia de la mochila muisca. Esta información la tomamos de la página en artesanías de Colón, en la que vamos a añadir esta imagen, en la que automáticamente, esta información en la que automáticamente la va a subir y podemos también cambiar textos, podemos cambiar también tipografías, podemos cambiar también estas imágenes, podemos alinear textos, podemos centrarlos. Esta es una opción muy similar y esta es una herramienta muy similar a lo que es el Word, el que conocemos en Word de Office. Luego de esto, automáticamente, esta es una ventaja que tiene la suite de Google, que se guardan automáticamente los cambios. Cuando yo estoy escribiendo, después de cinco segundos, esta información ya quedó almacenada en nuestro Google, en nuestra cuenta. Bueno, luego de esto, vamos a ver cómo vamos a entrar a esa información. Esto viene siendo un poco también cuando lo queramos editar, que estamos en nuestra bandeja de Gmail, entramos aquí a los nueve cuadros y le damos a la opción de Drive. Desde esta opción de Drive es donde está nuestra gran nube. Esta nos da también la bienvenida, como en las otras páginas que ya hemos visto, y automáticamente nos va a dar este acceso rápido y estas carpetas que tenemos en nuestra unidad. Ya creamos una, que viene siendo esta historia. Vamos a crear ahora, como siguiente paso, una hoja de cálculo en la que podemos manejar nuestras cuentas, podemos manejar la cantidad de nuestros productos y nos ofrece herramientas diferentes que podrían ser como la traducción de nuestras historias cuando queramos enviar productos fuera del país, cuando alguien del exterior nos pida de qué se trata este producto, cuáles son sus dimensiones. Desde esas mismas hojas de cálculo lo podemos mostrar y enseñar. Ahora les voy a explicar un poco cómo. Aquí, en la pestaña que sale como nuevo, vamos a crear una nueva hoja de cálculo. En el momento de darle ahí, vamos a generar un nuevo nombre, generar un nombre para que la reconozcamos cuando entremos a nuestra cuenta, que se va a llamar, por ejemplo, productos. En la que vamos a añadir nombre, vamos a hacer una lista, en la que va a ser el nombre, donde va a tener un precio, donde va a haber una cantidad que tenemos en stock o la cantidad que vayamos a vender en ese espacio o en ese tiempo predeterminado. Viene siendo, también podríamos crear lo que viene siendo las especificaciones. y la traducción de especificaciones. Para cuando necesitamos esto en otro idioma, lo podamos hacer sin ningún problema y ya les voy a mostrar cómo. Es bastante interesante. Aquí vamos a seguir con nuestro mismo producto, que es una mochila muisca. Vamos a añadir dos. Solo que esta es de color café. El precio de la primera es de un ejemplo, de 230 mil pesos. y el precio de la segunda es de 240 mil pesos. La cantidad que tenemos de cada una, pongamos que tengamos una de cada cual. Y especificaciones, podemos ponerla a medida, el nombre primero que todo. Podemos hablar de nuestras dimensiones, que mide, digamos, 30 por 40 centímetros. Y esta mochila muisca de dimensiones, esta mide 20 por 30 centímetros. Ahora vamos a ver cómo vamos a traducir y cómo podemos tener esto en diferentes idiomas. Esto no solamente nos tiene la opción de traducir lo que tiene varias funciones que las encontramos aquí en esta pestaña en funciones, en lo que vamos a poder primero hacer sumas, hacer promedios, podemos dividir, multiplicar, hacer ciertas funciones que nos permiten. Es muy similar a estas hojas de Excel que nos ofrece, que nos ofrece las plataformas en Windows. Pero la ventaja de estas es que automáticamente se van guardando y no corremos el riesgo de perderlas y también la podemos acceder desde cualquier punto. Vamos a hacer la opción de sumar, digamos, cuál va a ser el costo y cuál va a ser mi ganancia después de haber vendido estos dos productos. Lo que vamos a hacer una suma. Vamos a sumar estos dos productos y automáticamente nos va a dar aquí el total que es este. Otra ventaja que nos da es ponerle color a nuestra tabla para así manejar qué es más importante, qué es menos importante y cuál va a ser el orden que nosotros les damos. Luego de esto vamos a hacer una pequeña traducción que viene siendo esa mochila muy escada de dimensiones 30 por 40 centímetros. Vamos a entrar a funciones, vamos a entrar aquí a Google y aquí automáticamente nos da la opción de Google Translate. Cuando le damos Google Translate ahí nos pide. Entonces seleccionamos qué vamos a traducir. Generamos un punto y coma entre comillas. Vamos a poner el idioma en el que está que viene siendo español. Lo que ponemos es cerramos comillas punto y coma y al idioma al que lo vamos a poner. Entonces entre comillas y vamos a pasarlo a inglés las siglas del inglés vienen siendo EN entonces ya cuando generamos este patrón que viene siendo la selección del texto que vamos a traducir el idioma en el que está y el idioma en el que queremos le damos enter automáticamente carga y automáticamente nos genera este nombre en inglés. Así mismo lo podemos hacer con este y automáticamente quedan estos cambios guardados en el drive. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, respecto a el Google de Excel Julián Andrés Camargo tiene una pregunta. ¿Estas hojas de cálculo podrían ser editadas por varios usuarios? Sí, y eso es algo a lo que iba. Desde acá les voy a mostrar la opción en la que lo voy a compartir con otro usuario. Entonces voy a compartirlo con Artesano Digital 2019 2, esta es otra cuenta arroba gmail.com Bueno, una ventaja que tiene esto es que al momento de que yo lo comparto y al momento de que esta persona reciba la solicitud y la opción de editar en este formato podemos editarlo al mismo tiempo. Esto nos da la posibilidad no solamente aquí sino más adelante en presentaciones que vayamos a crear o en estos documentos que ya les expliqué cómo en que podamos editar a tiempo real desde lugares diferentes cada uno desde su espacio. Si yo estoy editando desde aquí desde mi celular mi compañero de trabajo puede estar editando desde su computador al otro lado del país al otro lado de la ciudad o desde su propia oficina o su propia casa. Podemos estar editando a tiempo real y aquí nos va a comenzar a mostrar Daniel está parado en esta posición y Artesano está parado en esta posición cada quien edita y se va subiendo a tiempo real y los cambios se van guardando automáticamente. Es una de las ventajas en las que también podemos crear reuniones desde esas plataformas donde podemos estar hablando por medio de mensajes aquí como en la plataforma Gmail y por medio de este tipo de espacios como ven diciendo de esta hoja de cálculo o un documento o una presentación. ¿Hay alguna otra pregunta de pronto? ¿Una cuestión? Bueno, continuamos. Después de haber creado esta hoja de cálculo explicado cómo podemos generar funciones, cómo podemos traducir nuestras especificaciones, cómo podemos sumar precios. Aquí hay muchas más funciones que el objetivo de estos que ustedes lo descubran, que ustedes entren a hacer este juego de herramientas y a descubrir esto que nos tiene. Bueno, luego de esto vamos a nuestra unidad en la que automáticamente ya va a aparecer esta hoja de cálculo y ya vamos a tener dos archivos en nuestra unidad de Drive. Luego de esto y la siguiente herramienta que les quiero mostrar es esta herramienta de presentaciones donde nosotros tenemos una reunión al siguiente día cuando nosotros tenemos una reunión pronto y queremos mostrar algo de nuestros productos podemos subir nuestras fotos, podemos hablar un poco, las podemos crear desde esta misma plataforma sin correr el riesgo de que se nos pierda, que se nos borre, que tengamos que cargarlos en una memoria USB o en un CD o un poco antes. Aquí simplemente la creamos aquí en la opción en Drive, en la opción de nuevo, aquí presentaciones de Google a lo que nos va a dar diferentes formatos de presentación a lo que podemos escoger algo sencillo, algo oscuro y en lo que podemos subir a nuestro propio trabajo. Vamos a escoger este. Aquí también podríamos subir imágenes, entonces podemos insertar una imagen, subir desde nuestro computador y nos da así mismo las herramientas para escribir, añadir cuadros de texto y también más imágenes o contar un poco más sobre nosotros. Nos da la opción de crear diferentes hojas así como lo hacemos en PowerPoint en nuestros computadores, pero de una manera más fácil, más dinámica y también donde los otros compañeros pueden entrar a editar y apoyarnos en tiempo real. Yo puedo estar editando esta presentación con un compañero de trabajo en la que vamos a editar él desde su casa, yo desde mi propia casa y vamos a hacer lo que es lo que es una presentación de nuestra siguiente entrega o nuestra siguiente presentación de productos en la que vamos a añadir textos y automáticamente se van a guardar en el drive, también tenemos la opción de compartir y ya cuando la tengamos lista vamos a tener la opción de hacer la misma presentación. entonces iniciamos presentación, se va a pantalla grande y podemos iniciar nuestra presentación en el espacio en el que estemos haciendo. Bueno, luego de esto no sé si tengan alguna pregunta al momento. Bueno, mira, Joana, Andrea Muñoz nos pregunta para hacer estas actividades en Drive ¿debo tener internet desde el celular? Sí, por supuesto que sí, todo esto y esta nube se maneja siempre desde internet, todo lo que estamos subiendo y todo lo que estamos editando en este momento se va automáticamente a esta red de internet. Cuando tengamos acceso al celular que más adelante les mostraré desde una plataforma celular, tendremos que estar conectados para que esta información que está en la nube que está en este internet baje a nuestro celular y podamos editar en tiempo real. Entonces, sí es necesaria el internet en estas plataformas. Bueno, avanzando, la siguiente herramienta que les quiero mostrar que ya viene siendo el Drive y cómo entramos a este Drive, cómo podemos entrar desde nuestros celulares y cómo podemos editar con otras personas, cómo podemos estar en tiempo real en estas plataformas. Aquí estamos en Drive, le damos a actualizar, automáticamente nos va a salir la presentación que ya creamos, ya tenemos el documento que ya creamos y ya tenemos esta hoja de cálculo que tenemos. Bueno, a partir de este punto, no sé si tengan preguntas mientras organizo aquí el celular. mientras tanto, les quiero comentar también la posibilidad de no solamente manejar esto desde internet. Cuando no tengamos internet, siguiendo con la pregunta anterior, cuando no tengamos internet, tenemos la posibilidad de esta misma hoja de cálculo guardarla archivo, como desde archivo, en guardar como, en descargar como, y lo guardamos con un Microsoft Excel, en donde lo vamos a tener, vamos a tener acceso desde nuestro computador, digamos, si salimos de nuestra casa, no tenemos internet, pero queremos seguir trabajando, descargamos esta opción y automáticamente la va a enviar a nuestro equipo. Cuando la podemos abrir, podemos editar sin necesidad de internet, y ya cuando tengamos internet, simplemente la subimos de nuevo y automáticamente la actualiza en nuestra plataforma, pero tenemos que subirla después de editarla, pero pues tenemos esta ventaja, igualmente con las presentaciones o con los documentos, de seguir editando desde nuestros computadores sin la necesidad de internet. ¡Gracias!